¿Qué es el clima de los bomberos voluntarios? Entonces, dejaste en los equipamientos de nuestros bomberos y demás servidores que trabajan contra el fuego. Por eso, hemos decidido hacer la mayor compra en equipamiento de protección de la historia para los bomberos voluntarios de coca. Son 1.500 equipos de protección individual que van desde el casco hasta los borseguiques son inífugos. Va con todos los elementos. Y además de eso, hemos decidido también reparar los materiales. Porque en este combate contra los incendios, los materiales se desgastan. Y así como Córdoba agradece a los bomberos voluntarios y agradece a todos los que se juegan la vida para cuidar nuestra vida y los bienes de quienes habitamos en esta provincia, Córdoba también los cuida proveyéndolos del material necesario para que puedan cumplir su labor en las condiciones más favorables. Gracias.